Tengo un amor que se me ha perdido Alguien me ha dicho que el luna llena vaya a la playa de frente al mar Que lleve flores también candela y abra el camino de regresar ¿Qué manda? Está en el cielo la luna llena ¿Qué manda? Vestido blanco de frente al mar ¿Qué manda? Los pies descansos sobre la arena ¿Qué manda? Las olas vienen, las olas van Una rosa blanca, una rosa roja Cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará Cuando ven las doce, a encender la vela Y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más Porque se me ha perdido, que al corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes y nadie sabe dónde andará Alguien me ha dicho que el luna llena vaya a la playa de frente al mar Que lleve flores también candela y abra el camino de regresar ¿Qué manda? Las olas vienen, las olas van Una rosa blanca, una rosa roja Cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará Cuando ven las doce, a encender la vela Y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más Y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más Y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más